Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un tráter desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión Sé que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar del temblor Te besaré en el templo, lo sé, será un buen momento Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esperando el temblor Caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor Oh, 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 oh Esperando el temblor Siempre sentado en un tráter desierto, aguardándote mi amor Oh, 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 oh Esperando el temblor Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión Oh, 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 oh Esperando el temblor Despiértame, despiértame, después que pase el temblor Sí ¡Feliz a los Cuervir! ¡Feliz a los Cuervir! ¡Feliz a los Cuervir!